¿Qué es su presencia en este centro de jubilados? Nosotros tenemos un proyecto que en su momento se presentó y que por las mayorías que no existen todavía en el Congreso que esperemos que después del 28 existan, podamos sacar que es el de fortalecer o hacer más graves las penas de aquellos delincuentes que hayan cometido un delito en contra de personas mayores. Porque nos parece que tenemos que disuadir absolutamente y tratar de que realmente no se acerquen violentamente a las personas mayores que tienen menos posibilidades de defenderse siempre, lo mismo que los niños, ante la delincuencia y el crimen. La otra cuestión tiene que ver con los salarios, también lo hemos dicho el domingo, ustedes saben que hay un fallo de la Corte que indica que el gobierno tiene que reajustar las jubilaciones, a esto no se le está dando bolilla, no se le está haciendo ningún caso y creemos que es muy importante que esto se haga de acuerdo a lo que dice la justicia, porque sabemos todos que las jubilaciones son muy bajas, que obviamente no alcanzan y que por otro lado tampoco tenemos ninguna seguridad de cómo se están manejando los fondos del ANSES que van a generar mayores problemas a la situación en los próximos años, entonces bueno, hay que cuidar esto. ¿Cómo se hace para convencer a los indecisos de la ciudad? Mirá, hasta el último minuto nosotros tratamos de transmitirle a la gente el mensaje que le queremos transmitir sin poner ningún foco ni ninguna energía en tratar de desgastar, chicanear, lastimar o mentir sobre los candidatos que compiten con nosotros y nos vamos a mantener en el mismo eje, tratamos de llegar a la gente así. ¡Gracias!